Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Lina y en el video de hoy les voy a mostrar mis regalos de cumpleaños porque cumplí 20 años hace poquito, no sé cuándo voy a subir este video, pero hace poquito, me voy a empezar Lo primero y lo más como wow que me regalaron fue que mis papás me compraron el iPhone 8 Plus hace como un año me robaron mi celular, tenía un iPhone 7 y estuve un año con celulares medio chotos entonces me regalaron este, así que gracias papá y mamá, después me regalaron bastante ropa, bueno no bastante, me regalaron ropa querés aparecer porque está la que me regaló la mejor parte de la ropa Ah, hola, bueno, primero me regaló esto que lo quería hace años porque estaba tipo re de moda y yo cuando empezó esta moda dije tipo, ay no, no me va a gustar, no voy a querer esta moda, ¿te acordás? era tipo, no, nunca, nunca y de repente tipo, bueno, quería unas y me compré unas bikers y ahí quedan hermosas están al revés porque las estoy usando un montón pero sí, me compré unas bikers que son lo más cómodo del mundo porque además a mí me encanta usar tipo remerones y quedan tipo copados con las bikers abajo así que nada, re bien y no parece que estás en culo, buenísimo y después me compró esto que es de Leuté que me encanta ese lugar de ropa que es tipo este como vestido de jean champer pero yo le llevo vestido y nada, está buenísimo además para el verano también está buenísimo porque como que es un, como que te lo pones y ya está, tipo es un vestido y te puedes usar la remera abajo y estás re bien así que gracias de nada mi novia me regaló el trípode que estoy usando en este momento así que no se los puedo mostrar pero nada, hace mil años quería un trípode porque la realidad es que filmaba con cajas y libros que tipo nada cómodo entonces me regaló un trípode y estoy muy feliz por eso estoy grabando porque me motivo, gracias Pipi, te amo y después me regaló también un perfume tipo, un perfume favorito en el mundo que son los perfumes de Taylor Swift todos, todos los que sean de Taylor Swift me encantan pero este me gusta especialmente no sé, tiene como estos cositos acá está muy bueno, me encanta el packaging y además amo a Taylor Swift soy un poquito fan después mi novia, lo último que me regaló fue esta máscara de pestañas de L'Oreal que vi un montón de reviews en YouTube vi que se las mandaron a todas las youtubers argentinas y nada, tenía muchas ganas de probarla ya la probé, me gustó mucho y también me regaló mi novia que todavía no me lo dio porque lo pidió por internet es un piluso negro que son tipo esos gorritos como de pescador que está muy bueno así que yo también requería uno pero todavía no le llegó así que nada, no lo puedo mostrar pero se los cuento otra cosa que me regalaron que no lo mostré con el iPhone es esta cosita que cuando se te pierden los auriculares porque a partir del iPhone 7 no te viene con el agujerito para poner los auriculares te viene con el tipo como los auriculares entran donde va el cargador entonces cuando perdés los auriculares que te vienen o te compras unos truchos o te compras unos de Apple que es carísimo o te compras esto que es como un adaptador y lo pones en el celular y podés escuchar con los auriculares normales con el agujerito normal para cuando pierdas los auriculares porque ¿quién no pierde los auriculares? por favor si vos robás auriculares ¿por qué? ¿por qué robás auriculares? ¿por qué le haces eso a la gente? ¿por qué? la familia de mi novia me regaló esta remera tipo camisita que es de Jean Moor se ve en blanca tipo hay como mucha luz pero está muy buena porque además la podés usar tipo con todo y ahora que no sé uno quiere ir a trabajar o entrevista de trabajo o lo que sea tipo te re sirve tener algo así y nada así que gracias si están viendo este video muchas gracias ahora voy a pasar a más maquillaje que me lo regaló Pablo Agustín que todos lo aman es el gran youtuber mi amigo que me regaló dos cosas de maquillaje que en realidad las elegí yo porque pero nada y las pago así que gracias Pablo estos dos pigmentos que se llaman de la marca A2 A2 no sé no A2 pigments es una marca argentina que es muy buena son así vienen como en potecitos y son polvitos que vos les tirás como un líquido que se llama setting spray o una como una bruma fijadora de maquillaje y eso lo pones con lo mezclas con una brochita y te queda como una sombra normal pero es mucho más pigmentado que una sombra entonces está bueno me compré una naranja neón y una tipo como colores cálidos como naranjita pero no sé con brillos o sea como glitter ponele pero naranja que me gusta es como más o menos lo que yo siempre hago de maquillaje para salir y esas cosas entonces me compré como las que supe que más iba a usar y me compré la neón naranja porque son los colores que en realidad más uso mi tía que se fue de viaje hace poco me regaló eh voy a tener que cortar todos eh que digo me regaló un maquillaje de Kiko es de esta marca que es bastante conocida y es bastante buena me regaló un labial rosa es un labial como que para usar todos los días y que se yo que está bueno o sea el color está bueno yo por lo general no me pinto el labio para salir después me regaló estas mascarillas que son para las ojeras de Kiko también de miel que no sé seguramente está buena además que se yo para ponerme alguna mascarilla y usarla y que mi piel rejuvenesca está bueno ya que soy más vieja y después me regaló esta que es una mascarilla para toda la cara que es como de la misma línea de las otras pero es para toda la cara bueno el haul de Avellaneda tampoco está todavía ajajá pero bueno tienen otro haul que es de mis regalos de cumpleaños y próximamente va a estar el haul de Avellaneda porque no tuvimos tiempo de grabarlo con mi novia así yo quiero que esté ella así les muestra también lo que se compró porque ella se compró como más todo del lado deportivo y si alguien está buscando eso está bueno entonces no lo quiero grabar yo sola y nada eso espero que les haya gustado el video espero que cada uno en su cumpleaños reciba muchos regalos también y en navidad y en todo y reciban mucho amor que es lo más importante que yo recibí mucho amor este año así que gracias a todos los que venían hace cumpleaños ay no por favor no lo hagas jajajaja jajaja 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 den like al video siganme en mi instagram que se los dejo acá abajo suscríbanse y todo lo otro que tienen que hacer les mando un beso enorme y hasta el próximo video chao no se ni que decir no se ni que decir